Situación preocupante en México por el avance de los contagios COVID-19 y sobre todo se habría reportado que un actor mexicano, Toño Mauri, habría salido infectado por tercera vez. ¿Cuál sería la preocupación del estado de salud de Toño Mauri y por qué hoy en día los expertos indicarían no bajar la guardia? ¿Qué estaría pasando con México en relación a COVID-19? ¿Cómo se estaría registrando el incremento de casos en México? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una publicación de este 4 de junio de 2023, expertos hablarían sobre el estado de salud de Toño Mauri, un actor mexicano que habría tenido por tercera vez COVID-19 y sobre todo que habría sido un paciente de trasplante pulmonar por COVID-19 al inicio de la pandemia. ¿Cuál es la situación de salud del actor mexicano en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre preocupación por el estado de salud del actor mexicano Toño Mauri, quien se habría infectado por tercera vez de COVID-19 frente al antecedente de un trasplante pulmonar doble. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que COVID-19 todavía sería una amenaza que nosotros debemos considerar. Una situación que lamentablemente gobiernos y personas no estarían tomando en cuenta, sobre todo porque el pasado 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud habría levantado la emergencia sanitaria internacional, la cual habría sido la clasificación que se habría dado a COVID-19. Sin embargo, COVID-19 no ha terminado. Ante ello, países en Latinoamérica habrían reportado incremento de casos y México también habría reportado lo mismo. En una reciente publicación de este 4 de junio de 2023, un grupo de expertos hablaría sobre un caso en particular que podría reflejar cuál es la situación de COVID-19 en México. Según la publicación, se hablaría hoy en día sobre el estado de salud de Toño Mauri, quien habría padecido por COVID-19 en una tercera oportunidad y, lo más importante, habría tenido el antecedente de trasplante pulmonar. Según lo que se menciona, el actor mexicano habría sido sometido a un doble trasplante de pulmón luego de que habría presentado secuelas en una primera infección por COVID-19 que habría conllevado al colapso pulmonar. Hoy en día, la historia podría repetirse. La pesadilla de COVID-19, sobre todo en México, continúa. Y para Toño Mauri, un autor mexicano, esta situación sería bastante real luego de que se habría confirmado que el actor se habría infectado por tercera vez en menos de tres años de su primera infección que habría conllevado a que sus pulmones colapsaran y tuviese que ser sometido a un doble trasplante del pulmón. Es muy importante que el actor mexicano de producciones como Teresa por amar sin ley o abrázame muy fuerte habría compartido su sentir a través de redes sociales en donde se habría hecho tendencia, sobre todo, por informar cuál es su condición de salud. Dentro de lo que habría compartido, habría mencionado Aquí estoy otra vez con el problema. Esperamos que ya podamos liberarnos de este mal rato. A toda la gente que nos escucha, que se cuide porque el virus sigue ahí. Habría escrito el famoso de 58 años de edad, quien se encontraría preocupado, dada la mala noticia y sobre todo, dado los antecedentes que se conocerían de él, por la enfermedad que habría provocado la pandemia desde el año 2020. Es importante mencionar que el actor mexicano habría escrito otra vez COVID-19 y con ello habría compartido una fotografía donde se le puede ver usando una mascarilla que fue la confirmación del nuevo contagio que habría predecido de COVID-19. Miles de fans y sobrevivientes de COVID-19 le habían dejado sus mejores deseos en redes sociales, pues su historia habría sido una de las más mediáticas que habrían sacudido el pasado dado que habría luchado contra la muerte porque sus órganos habrían colapsado y tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón, lo cual no fue sencillo, pues la cirugía corría riesgo de que no se concretara por un posible rechazo. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La situación de Toño Mauri hoy en día estaría causando preocupación, sobre todo porque estaría reflejando un panorama que nosotros debemos tomar en cuenta. En primer lugar, que las personas podrían salir reinfectadas de COVID-19 dado que el virus seguiría ahí, pero sobre todo una condición que habría sido bastante mediática es que él habría sufrido en una primera vez COVID-19 la situación que tuvo que llevar a un doble trasplante de pulmón, dado que sus pulmones habrían sido colapsados y sobre todo dañados por la infección viral, recordando sobre todo la variante original del coronavirus que se había circulado, que había circulado por el 2020. Una situación importante tomar en cuenta. El actor mexicano Toño Mauri tendría hoy en día un doble trasplante de pulmón y habría salido infectado por tercera vez de COVID-19. Una situación que podría conllevar a que la condición de sus pulmones trasplantados puedan tener una condición infección, puedan tener un proceso infeccioso, puedan tener un proceso inflamatorio que pueda conllevar a una situación no solo de rechazo, sino de colapso pulmonar. Situación que hoy en día los expertos estarían evaluando. Ello estaría reflejando y sobre todo llevando a un mensaje que nosotros debemos tomar en cuenta. Las personas que han padecido de COVID-19, si bien es cierto no han requerido muchos de ellos un trasplante de pulmón, sin embargo, existiría ya secuelas en los pulmones que infectarse de una segunda, tercera, cuarta o quinta vez por COVID-19 podría conllevar a un colapso de la función pulmonar y esta situación empeorar el estado de salud. Un dato que nosotros debemos tomar en cuenta. El caso en particular de Toño Mauri estaría reflejando una persona que habría sido sometido a un doble trasplante de pulmón y que por tercera vez saldría infectado por COVID-19. La situación es bastante preocupante y tensa, dado que no se descarta que ello pueda interferir con su recuperación y sobre todo con órganos trasplantados que no habrían llegado ni a los tres años del trasplante, situación que podría complicar su estado de salud. Toño Mauri habría salido infectado por tercera vez COVID-19 con un antecedente de un doble trasplante pulmonar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde un actor mexicano quien habría sido sometido a un doble trasplante de pulmón por una condición de COVID-19 severo en el 2020, hoy en día habría salido infectado por tercera vez. Según una publicación de este 4 de junio de 2023, el actor mexicano habría mencionado que habría salido por tercera vez positivo a COVID-19. Si bien es cierto, los casos de COVID-19 serían más leves, lo preocupante sería de que el actor mexicano fue sometido a un doble trasplante pulmonar en el 2020, sobre todo por una secuela de COVID-19. Hoy en día, el actor tendría la preocupación, dado que COVID-19 nuevamente podría afectar los pulmones trasplantados y ello conllevar a un rechazo del órgano con el riesgo incluso de una mortalidad a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Eric y un abajo de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece la membresía. Hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto. Y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Dos libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número más 51 996-831-867 para poder agendar una cita y poder valorar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!